¿Oís eso? ¡Es el reclamo de apareamiento de los norteños! ¡Quieren jodernos! Pues hace semanas que no he hecho un buen polvo. ¡Estoy listo para uno! Dicen que cada hijo del hierro vale por una docena de tierra adentro. ¿Creéis que tienen razón? Sí, sí. ¡Puede que hoy muramos, hermanos! ¡Que muramos, sangrando por cien heridas, con flechas en el cuello y lanzas en las tripas! ¡Pero nuestros gritos de guerra resonarán toda la eternidad! ¡Se cantará sobre la batalla de Invernalia hasta que a las Islas del Hierro se las traguen las olas! ¡Todo hombre, mujer y niño sabrá a quiénes fuimos y cuánto resistimos! ¡Agar y Gelmar! ¡Wex y Urzen! ¡Stig y Lorren el Negro! ¡Los guerreros hijos del hierro gritarán nuestros nombres al arribar a las costas de Baramar y Torre la Bella! ¡Sí! ¡Las madres pondrán nuestros nombres a sus hijos! ¡Sí! ¡Las chicas pensarán en nosotros con sus amantes dentro de ellas! ¡Sí! ¡Y la estatua de bronce del que mate al cabrón que toca el cuerno se alzará sobre las costas de Pike! ¡Sí! ¡Lo que está muerto no puede morir! ¡Lo que está muerto no puede morir! ¡No! Creía que no se iba a callar nunca. Ha sido un buen discurso. No quería interrumpir. ¿Qué hacéis? ¿A dónde lo lleváis? ¡Vamos a casa! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Qué hacéis! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Gracias!